Por mi ventana el sol hoy vuelve a entrar y siento que esta es una oportunidad para mí, para que yo me vuelva a reinventar una vez más, una vez más Y mi sonrisa se me escapa, no lo puedo evitar Porque lo sé, lo puedo ver, no lo puedo respirar y eso hoy lo siento Lo mejor empieza una vez más, una vez más Dejo el miedo atrás porque sin duda sé que Hoy, hoy voy a soltar, hoy, hoy aprenderé a volar El día brilla más porque hoy, hoy, lo mejor comienza Hoy, hoy, hoy voy a cantar, hoy, hoy, me dejaré llevar El día brilla más porque hoy, 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 lo mejor comienza Y mis sentidos se aceleran, no puedo parar Porque se ve lo que soñé, hoy frente a mí está dentro de mí Lo siento, lo mejor comienza una vez más, una vez más Dejo el miedo atrás porque sin duda sé que Hoy, 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 voy a cantar, hoy, 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 aprenderé a volar El día brilla más porque hoy, 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 lo mejor comienza Hoy, 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 me dejaré llevar El día brilla más porque hoy, 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 lo mejor comienza El día brilla más porque hoy, 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 hoy